Hola a todos chicos y chicas de Youtube, bienvenidos un día más a mi canal, estás viendo el canal de Estepa y Esther, yo soy Esther y espero que este vídeo te vaya a hacer super feliz porque el chocolate y las Oreo es una combinación que siempre nos hace muy muy felices antes de nada me gustaría saber como estáis, yo estoy super contenta, ya estamos en primavera tengo muchísimas ganas de que venga el veranito, de tomar el sol, de quedar con mis amigos, de salir más a la calle así que como ya va viniendo este buen tiempo se me ha ocurrido traeros hoy una receta de batido de Oreo vegana este batido está buenísimo, la verdad es que a mi me encantan los dulces, soy adicta al azúcar y que pasa que el azúcar aparte de ser super 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 malo para nuestra salud se hace con dientes de animales así que no es vegano, no es vegetariano tampoco y la verdad es que no es saludable porque el azúcar es muy negativo para nuestro organismo, pero esta receta no lleva azúcar, no lleva gluten, no lleva nada es una receta completamente saludable y espero que os encante la verdad que yo soy adicta a los batidos, a los helados, pero no siempre la verdad me apetece tomar batidos de fruta todo el tiempo y demás, entonces cuando se me antoja dulce me preparo este tipo de batidos como en este caso de Oreo, para los que no lo sepáis las Oreo son unas galletas veganas yo cuando me enteré fue como bien, porque aparte yo soy super alérgica a la lactosa o sea no puede haber un rango de intolerancia a la lactosa más alto que el que yo tengo soy super alérgica y todos los productos veganos son los que verdaderamente me sientan genial y las Oreo me encantan y cuando descubrí que eran veganas fue como, gracias a Dios así que ya lo sabéis, esta receta es facilísima en verdad podéis hacer todo lo que queráis, inventar, añadir yo a veces le pongo helado, una bola de helado de estas de soja, lo que tengáis yo os enseño la receta más sencilla y a partir de aquí podéis inventar, podéis añadir lo que queráis a vuestro gusto y lo que os dé la gana, además os voy a preparar un segundo batido, este es de Oreo, este es de Oreo con chocolate entonces voy a prepararos unos que también es de Oreo con chocolate, ese está vamos si ya está riquísimo el Oreo, el Oreo con chocolate os podéis imaginar es lo mismo pero a este no le he añadido ningún tipo de chocolate y a este sí así que vamos con el paso a paso los ingredientes para hacer esta receta deliciosa van a ser agave para endulzar, que es un sustituto del azúcar que es súper insana también podéis tomar stevia si os gusta más, a mi me gusta mucho el agave también voy a utilizar chocolate valor en este caso porque me gusta mucho y este tiene almendras, también puede tener avellanas también vamos a usar leche de almendras porque es la que tenía en casa pero podéis utilizar leche de almendras o también está súper 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 rica si vais a ponerle leche de avellanas o bebida de avellanas porque le da así un toque como a Ferrero Rocher y está buenísimo vamos a utilizar también manteca de coco que yo voy a utilizar esta marca la voy a acercar para que la veáis es esta marca, no sé si lo veis, es de Ayurveda uso esta marca porque la verdad es que me encanta la verdad es que es bio y me encanta como quedan las recetas con ella y bueno por supuesto vamos a utilizar las galletas Oreo que para los que no lo sepáis, como ya os he dicho antes, son veganas para la tienda de chocolate vamos a poner un poco de leche de almendras en este caso aunque os recomiendo muchísimo que si no tenéis de almendras que lo echéis de avellana le vamos a poner pues una taza o dos, lo que queráis eso depende de cuánta cantidad queráis hacer y luego vamos a poner añadimos la manteca de coco primero que le vamos a poner una cucharada de manteca de coco, huele deliciosa huele como esas bolitas de coco que hay en navidad pues así, esas que tienen chocolate esas bolitas de coco de chocolate está delicioso esto iremos añadiendo todo, los trocitos de chocolate que es chocolate con almendras está súper rico y el agave y vamos a batirlo todo muy bien me encanta este batido y una vez lo tengamos todo batido añadimos las galletas Oreo estoy súper emocionada amigos este es uno de mis gatillos favoritos es mejor que las Oreo las batáis al final para que queden trocitos grandes y está muchísimo, muchísimo más rico y ahora ya sí está listo el batido Oreo de chocolate Dios mío, qué cosa más buena qué rica le vamos a añadir unos trocitos por encima de Oreo picaditos y sí, aquí tenemos nuestro batido de Oreo de chocolate y para el batido que es sin chocolate pues haremos casi los mismos pasos iremos añadiendo primero la leche de almendras que ya sabéis que le podéis echar leche de avellanas sin ningún problema que queda súper súper rico la cantidad que queráis otra vez ponemos la cantidad de leche que queramos e iremos añadiendolo todo vamos a añadirle la cucharada de manteca de coco igual que antes me encanta añadiremos el agave le vamos a agregar también esencia o aroma de vainilla le añadimos las galletas Oreo y ahora lo batimos todo muy bien y listo tenemos ya nuestro batido de Oreo mmm, qué rico, qué rico qué bueno wow lo vamos a decorar con nuestro Oreo wow qué buenísimo y ya tenemos nuestro riquísimo batido de Oreo este sin chocolate y no sé cuál está más rico están súper súper ricos os animo a que todos lo probéis en casa espero que os haya gustado el paso a paso ya habéis visto que es facilísimo así que no olvidéis si hacéis vuestro batido de Oreo mandadme una foto o un vídeo a mis redes sociales ya sabéis que yo soy Estepa y Estep tengo este canal tengo mi canal secundario me se llama Estepa Vlogs y estaría súper súper contenta si me mandáis fotos allí con vuestros batidos de Oreo que están riquísimos como veis este es el chocolate este tiene menos chocolate los dos son de Oreo están buenísimos están buenísimos y me haría muchísima ilusión que me mandéis vuestras fotos y vuestros comentarios haced vuestros comentarios debajo de este vídeo así que si os ha gustado este vídeo échale un like ponlo en favoritos compételo con todos tus amigos en las redes sociales esta es una receta vegana no tiene leche no tiene huevos no tiene producto animal nada es una receta 100% vegana porque las Oreo lo son disfrutad de la primavera que ya vamos hacia el verano el mes que viene por fin es verano tengo unas ganas locas de que lo sea os deseo que lo paséis súper súper bien que toméis muchísimo el sol que es vitamina D que vayáis a la playa a la montaña y sed muy felices porque es una orden adiós